Más de 140 ciudadanos fueron atendidos esta mañana en la jornada de vacunación contra el COVID-19 que realizó el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la CEIPA en alianza con el Hospital Vicente D'Antoni y la CESAN, donde se aplicó la segunda y tercera dosis de la farmacéutica AstraZeneca a personas pendientes con su dosis. Las personas que ya llevan más de cuatro semanas para aplicarse la segunda dosis y aquellas que ya tienen su segunda dosis y vienen por su tercera después de las ocho semanas de haberse aplicado la segunda. Estamos hablando de la vacuna AstraZeneca, doctor, la que van a aplicar ustedes como seguro social. Correcto, en alianza con la Secretaría de Salud, pues nosotros vamos a continuar vacunando con la vacuna que nosotros tenemos, que es la AstraZeneca, y vacunaremos a afiliados y también a personal de la Secretaría de Salud que no son afiliados al Seguro Social para brindarle el beneficio y lograr así la mayor cobertura. En tal sentido, el personal médico del sector público y privado continúa realizando el llamado a toda la población hondureña a aplicarse la vacuna en tiempo y forma como lo indica la Secretaría de Salud para evitar mayores consecuencias del virus. Aunque no hay que bajar la guardia porque vemos que ahorita los casos han ido en aumento, ¿verdad? Si bien es cierto, es un poco menos letal, pero igual es más contagiosa y es por eso que tenemos que continuar y no bajar la guardia, aunque estemos vacunados, siempre seguir con las medidas de precaución hasta que esto vaya disminuyendo. ¿Cuántos recursos humanos andan en el Seguro Social? Pues el día de hoy andamos aproximadamente seis o siete personas. Además, los empleados de la Secretaría de Salud continúan con la actividad de la aplicación de la vacuna pediátrica a los niños y niñas mayores de 10 años de edad en adelante, previo al inicio de clases del año escolar 2022. Instrucciones son niños desayunados. Una vez que yo vacune cada niño, tienen que esperar 15 minutos para ver que esta vacuna no les dé ninguna reacción. Luego, al llegar ahí a casa, que los niños se den un baño y tomar 500 miligramos de acetaminofén cada seis horas. Observamos en este momento que están esperando la cantidad de niños adecuados para poder abrir un frasco. Claro, si no hay 10 niños, no se abre frasco. Para Telenoticias, les informamos, seguí en cámaras, René Díaz.